El Consejo General del YECRO, en sesión extraordinaria, aprobó los diseños definitivos de la documentación electoral con emblemas a utilizarse en el proceso electoral local ordinario. Asimismo, el consejero electoral y presidente de la Comisión de Organización, Informática y Estadística, Adriana Milcar Sauri Manzanilla, informó que el día 22 de abril es la fecha límite para la sustitución de candidatas y candidatos, así como los sobrenombres que se quieren incluir en las mismas. El 26 de abril iniciará la impresión de las boletas electorales que se utilizarán en los comicios y el 14 de mayo llegaría a Chetumal, procedente de la Ciudad de México. La documentación electoral, la cual será entregada a cada uno de los 15 consejos distritales. Asimismo, destacó que también la aprobación del convenio de colaboración para la producción, entrega y certificación de líquido indeleble a utilizarse en la jornada electoral del 2 de junio a celebrarse con el Instituto Politécnico Nacional.